¿Qué me querés decir con eso? Que no nos vamos a ver nunca más. ¿Dónde estás, Lola, ahora? Adiós, Facundo. Lola. Lola. Lola, 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 Lola. Una cosa en otra, una persona en otra persona. Señora, ¿nos escucha? Señor. Romina, Romina. No les... Ah, no, no es... Esperá, espera un poco, esperá. Señora, ¿usted no se escucha? Señora. Adiós a la dirección de su casa. Dijo tu trabajo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó vos? ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Este! ¡Es Ramiro! ¡Yo soy Ramiro! ¡Yo soy Lola! ¡Hasta que usted me hizo esto, quiero volver a ser yo! ¿Qué me hable, Mamiro? ¡Este! ¡Oy, lleva a que me hable en la casa! ¡Este! ¡Sáqueme lo que me puso! ¡Pil ser! ¡Pil ser! ¡Pil ser! ¡Pil ser! ¡Contentrafe! ¡Pil ser! ¡Pil ser! ¿Cómo está bien? ¿Cómo está bien? Muerta. No estoy muerta. Está muerta. ¿Se murió? No va a quitar cómo te va. ¿Qué pasa en este mar? ¿Con qué me voy a presentar? Hola a lo lejos, soy Don Don. Yo sé que estás ahí. Y no lo veo tan solo. Seguro te vas a sacar a mí. Quiero conocerte. Cambiarías un poquito de mi suerte. Sigue la corriente. El impulso de tu piel nunca te miente. El disco de mi mente se resiente con tu corazón. El disco de tu corazón. El disco de tu corazón. No busques que te salga. Terminaré mi tradición. Te invita a dar la adicción.